Y se largó la vigésima séptima edición de la fiesta nacional del Pacú en Esquina Corriente. Conjuntamente con amigos de pesca, con la gente hermosa de Zapucay para Resistencia Chaco. Las lanchas a todo motor en busca del tan preciado Pacú. La vigésima séptima edición de la fiesta nacional del Pacú. Trescientas cuarenta y siete embarcaciones rumbo en busca del Pacú. En una gran producción de Zapucay, conjuntamente con amigos de pesca para Resistencia Chaco. Cubriendo la fiesta nacional del Pacú. Las distintas barras pesqueras flameando su estandarte. En lo que será un gran día, una gran fiesta. Capucay de Ángel de envío de 언�ón. Esas barras pesqueras quantitative y ¡Gracias! 347 embarcaciones que engalanan el río Corriente. ¡En busca del Pacú! ¡Muchas suertes pescadores! ¡Qué lindo sería estar ahí! Esta vez nos tocó cubrir el evento muchas veces como pescador. Con la barra dorado rabioso. Pero igual tiene su representante. El helicóptero de prefectura haciendo un recorrido. ¿Ahora sí todavía falta? ¡Gracias! 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 Con un total de 347 embarcaciones se largó la 27ª edición de la Fiesta Nacional del Pacú en Esquina Corriente. Todo el entusiasmo de esa gente pescadora que va en busca del tan preciado Pacú para resistencia a Chaco, amigo de pesca.